bienvenidos al silbatazo de este jueves 23 de noviembre feliz día de acción de gracias y como siempre te traemos lo mejor del mundo deportivo en este breve resumen comenzamos con los bravos de juárez porque hoy en conferencia de prensa el director deportivo beto valdés confirmó y ratificó a diego mejía como director técnico de cara al torneo clausura 2024 vamos a escuchar y no tiene contrato hasta julio 2024 y también creo que siempre fui honesto desde que llegué y me parece que es algo que nos ha caracterizado esta esta administración pasando por la gran asesoría que tengo por parte de la comunicación es un excelente grupo de trabajo seguimos en mejoras seguimos aprendiendo mientras no salga una información oficial es decir una información institucional todo lo que se permite en el medio son rumores a mí me llama la atención lo que se comunicó lo que se dijo yo lo que le puedo transmitir a respuesta expresa de jacqueline es que digo me que ya tiene contrato hasta junio 2024 cambiamos de información vamos con dani alves y es que se había hablado de un posible acuerdo entre el ex futbolista brasileño y la parte que lo acusa hay que recordar está acusado por un presunto abuso sexual ocurrido a finales del año 2022 tiene ya 11 meses en prisión se hablaba de cuatro años lo que estaba pidiendo la defensa del ex jugador de los pumas pero hoy se dio a conocer que la fiscalía pide nueve años de prisión más otros 10 años de libertad condicional todavía estaría sujeto a revisión además de que no podría trabajar con menores de edad durante un plazo muy largo de años veremos qué sucede porque ya está a días de definirse qué va a suceder con el que fuera uno de los jugadores más destacados del fútbol de europa ganador de más de 40 títulos a nivel nacional e internacional y vamos con muy buenas noticias para el automovilismo mexicano y es que este día la escudería mclaren de fórmula uno dio a conocer que el mexicano patricio pato o ward será su piloto de reserva para la temporada 2024 de la fórmula uno incluso va a correr en las prácticas libres número uno de el gran premio de abu dhabi que se corre este fin de semana pato ward ya era parte del equipo mclaren pero en la escudería indy de los eeuu y ahora en caso de que en una carrera no pudiera estar lando norris podría el mexicano tener participación así que esperemos que en un futuro no muy lejano pueda tener ya un asiento definitivo en mclaren de esta temporada que ha ido muy bien y ha obtenido varios podios tanto con lando norris como con óscar piasky y cerramos con información del béisbol del estado y es que sabemos que la próxima temporada de la liga mexicana de béisbol contará con la presencia de chihuahua los dorados serán parte de la temporada 2024 del máximo béisbol en nuestro país y hoy en conferencia de prensa se dio a conocer que algunos de los partidos de los dorados de chihuahua podrían jugarse en ciudad juárez la idea también mencionaron es que vaya a otras regiones del estado donde también hay mucha presencia del béisbol como delicias que ha ganado tres títulos en la liga estatal de béisbol y también en parral donde tienen una gran tradición con los mineros así que una muy buena noticia para el béisbol del estado de chihuahua uno de los deportes más practicados en esta región y esto ha sido todo por el silbatazo de este jueves que tengan un excelente día de gracias mi nombre es rafael álvarez y como siempre los invito a que sigan al pendiente de todas las plataformas de las noticias